¡Hola, hola, pequeño! Soy yo, el tucán. ¿Alguna vez me has visto? Soy un ave pisiforme. Los tucanes en realidad nos llamamos ranfástidos y nuestro nombre científico es ranfastidae. Los tucanes somos aves tropicales voladoras. Nos podrás identificar fácilmente por nuestro colorido y gran pico. En el mundo hay seis géneros de tucanes y 42 especies diferentes de tucanes. ¿Sabes cuánto medimos? Podemos variar mucho dependiendo del tipo de tucán. Variamos entre los 18 y los 65 centímetros y podemos pesar desde 130 hasta 680 gramos. El tucán más grande del mundo es el tucán toco o su nombre científico ranfastos toco. El tamaño de nuestro pico es aproximadamente de 20 centímetros. Podría llegar a medir la tercera parte de nuestro tamaño. ¿Pero sabes por qué es así? Existen muchas teorías sobre por qué los tucanes hemos evolucionado para tener un pico así. Las dos teorías más acertadas son las siguientes. La primera que dice que tener un pico como el nuestro facilita el poder obtener muchos más frutos de los árboles. Y la segunda sostiene que nuestro pico es muy útil para que si algún depredador cerca nos ve, no se va a animar a comernos porque podríamos defendernos con nuestro pico. Los tucanes estamos distribuidos por casi todo el continente americano, desde el sur de México hasta el norte de Argentina. ¿Sabes de qué nos alimentamos? A los tucanes nos gusta mucho comer principalmente vallas, semillas, frutos y mucha, mucha fruta madura. Aunque también en ocasiones nos alimentamos de insectos o incluso de pequeños reptiles como las lagartijas. A diferencia de otras aves, los tucanes no somos aves migratorias. De hecho, es muy probable que nos quedemos casi en el mismo lugar de nuestro nacimiento, solo a unos árboles de distancia. Nos gusta mucho vivir en pareja o en familias de hasta seis integrantes. ¿Te he sorprendido? Bueno, ahora sí, pequeño. La próxima vez que me veas, sabrás mucho más sobre mí. Y si te ha gustado la historia de mi vida, no te olvides de suscribirte y de darle un gran me gusta. ¡Te veo en los árboles! ¡Te veo en los árboles! ¡Te veo en los árboles! Gracias.